Música Anda, anda, misioneros, anda, 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 en nombre del Señor. Anda, anda, misioneros, anda, 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 en nombre del Señor. Música Mi nombre es Mariano Puga, tengo 83 años. Nací en la Cité Conchitorio en la calle Huérfano el 25 de abril de 1931. Llevo 55 años felices del ministerio al que me llamó la Iglesia de Cristo. Yo vengo de una familia católica tradicional. En la universidad un compañero que era de la directiva de arquitectura de la católica me pilló sentado en un parcillo y me dijo ¿Qué esperáis para convertirte? Y yo le pregunté ¿Qué tengo que hacer? Y él me contestó lee el Evangelio y tómalo en serio. Y lo primero que me impactó en el Evangelio para mí fue este del Dios de Jesús. El que lo tocamos, le damos de comer, lo visitamos en la cárcel, lo compartimos en los sin techo, en el pobre. Y eso me llevó con otro grupo de universitarios a buscar un basural donde partimos a trabajar, el basural de San Manuel. Y en ese basural compartíamos las distintas vocaciones universitarias, las tareas en el basural. Y ahí junto a otro nos fuimos planteando seriamente qué era seguir a Jesús en medio de un basural. Y un buen día que me tocó ver que los cabros chicos comían los pollos podríos que llegaban. Me fui para mi casa y le pregunté a Cristo Señor, ¿qué querís de mí? ¿Mi familia? ¿La arquitectura? ¿La chiquilla con qué pololeada? ¿O serviste en los más pobres? ¿Los del basural? Y lo vi claro. Y ese es el momento de la gracia del Señor en mi vida que me ha marcado y que he tratado de serle fiel. Yo tenía una devoción a Jesús sobre todo en la presencia cuando comulgaba con Él en la adoración y lo que me chifló por Jesús fue cuando lo descubrí que Él siendo el Hijo de Dios vivo se hizo pobre, murió como un pobre desnudo en una cruz, anunció la buena nueva a los pobres del mundo y Él se identificó con los postergados, con los hambrientos, con los sin casa. Todo lo que le hiciste a esa persona me lo hiciste a mí. Y que el reino de Dios sea sobre todo una buena nueva para los pobres, para los mansos, para los limpios de corazón, para los perseguidos por la causa de la justicia. Y yo creo que esa fue la gracia del Señor que le dio sentido a mi vida, a mi esperanza, a todo lo que he tratado de vivir en la vida. Éramos un grupo de 15 curas jóvenes que nos juntábamos después del concilio, a mí me habían mandado a estudiar espiritualidad a Europa y de eso seguimos en el Ministerio 4. A mí me tocó muy duro ese periodo posconciliar en que muchos dejaron el Ministerio sobre todo por no haber tenido una opción clara, madura, en el momento de elegir el Ministerio sacerdotal y del celibato. pero para mí en el camino eso de Jesús con sus primeros apóstoles lo llamó para estar con Él. La conversión a seguir a Jesús, a enamorarse del proyecto del Reino de Dios y su justicia buena nueva para los pobres, eso fue lo que le dio más consistencia hoy día. Y hoy día yo diría que más que el Ministerio sacramental yo creo que lo que más me interesa es ser un evangelizador de Jesús y del Reino. Gracias, de los gracias a Dios. A mí me tocó recién ordenado sacerdote pues viví con el Cardenal Silva frente a la Basílica de la Merced y ahí el Cardenal me pidió que trabajara en la pastoral universitaria y ahí empezó la primera experiencia de la celebración de la Eucaristía vuelto al pueblo con las lecturas de la liturgia de la Palabra hecha por los universitarios estamos antes del decreto conciliar sobre la liturgia. Después me tocó la pastoral en el seminario y de ahí empecé una experiencia misionera en ese mundo que está tan abierto a Cristo pero en que la iglesia está tan poco presente que es el mundo obrero y ahí fui durante 30 años obrero sobre todo en la construcción como pintor y ahí me tocó pasar por Villa Francia Pua Güell y San Cayetano en La Legua. Yo tuve casi 8 años pidiéndole a mis pastores de Santiago que me permitieran irme de misionero nosotros íbamos a misionar con los jóvenes de Pua Güell de Villa Francia y de La Legua íbamos a misionar a Chiloé y me di cuenta que los grandes abandonados en Chiloé eran los fiscales yo dije yo me gustaría ser misionero con esos pobres de las islas de las islas de Chiloé yo creo que el clero diosesano normalmente es el clero que está al servicio del obispo en la mantención de las distintas estructuras pastorales que tiene la iglesia pero desde muy joven me di cuenta que este trabajo absolutamente necesario de la iglesia tiene que ser también desafiado por una iglesia que parte a anunciar la buena novia de Jesús donde los que no están y eso es una realidad que me ha urgido durante toda mi vida que hacer para llevar la buena novia de Jesús a los que o dejaron la iglesia y sobre todo a los que no están en la iglesia y eso me llevó a vivir entre los pobres como un pobre más eso me llevó a ganarme la vida durante 30 años como un obrero más pero un obrero que es sacerdote de Cristo un obrero que cura a obrero y lo de Chiloé lo mismo nosotros somos herederos la generación mía del clero obrero de Francia yo creo que eso nos marcaron como estudiantes esa experiencia única que hicieron los curas obreros en Francia después de la segunda guerra mundial cuando se dieron cuenta que la iglesia había perdido la clase obrera yo soy de esa generación mi cura usted es de la legua peligrosísima no la toco no la toco por favor vivo y trato de seguir animando en la fe a comunidades personas que el señor puso en mi vida en esta vida tan variada y tan rica y por otro lado lo nuevo que estoy haciendo fue lo que me enseñó mi ministerio en las poblaciones de Santiago y en Chiloé es claro en la opción de la iglesia por los pobres y por una iglesia en que los pobres sean los sujetos en que los pobres asuman su tarea en la iglesia entonces ahora con amigos míos curas del norte y del sur voy una vez al mes a reunirme con las reuniones que tienen los párrocos con los encargados sus capillitas y ahí vamos trabajando lo del evangelio entonces mi trabajo ahora en San Nicolás Tucapel Santa Bárbara Nacimiento Arauco Curanilagüe ahora para el norte en Serena es justamente formar a estos laicos y laicas de las capillitas para que ellos puedan hacer una experiencia de Jesús y ellos también puedan ser los que reúnen a sus comunidades a celebrar el día domingo esto lo hago las primeras semanas de mes y las cuartas semanas de mes en la segunda y tercera realmente me ha tocado de todo y estoy feliz con lo que me toca me han llamado a la Villa Grimaldi por ejemplo a los que pasamos por la Villa Grimaldi a celebraciones en que ahí uno puede anunciar también la Buena Nueva de Jesús retiros en provincia testimonio para que ustedes se denan en 90 días me ha tocado alojar en 60 camas distintas porque me quedo en esta reunión después con la gente para compartir esto en Santiago en el Barrio Alto en los barrios medios en las poblaciones o en provincia yo creo que soy la Villa y el deseo de anunciar la Buena Nueva de Jesús me ha transformado en un itinerante si hay algo que me ha chiflado la vida en la presencia del Cristo resucitado cuando celebramos la cena del Señor y cuando descubrí que ese mismo Cristo que dice sobre el pan esto es mi cuerpo y dice sobre la copa esto es mi sangre nos dice todo lo que sí hizo por tu hermano para bien o para mal mereciste a mí y cuando durante la dictadura empezaron los atropellos los derechos humanos empezaron las desapariciones de gente empezaron las torturas empezaron los que los mandaban a provincias los relegados y en mi oración cuando me di cuenta que a Cristo se le comía y se le bebía en la Santa Cena con él y a Cristo se le respeta o a Cristo se le tortura en el pobre y en el torturado y en el atropellado eso me cambió la vida y por ser fiel a eso ya y que eso te trae a la memoria algo horrible yo creo que esto me cambió la vida porque ahí me di cuenta que nosotros los discípulos de Jesús hemos hecho un sobrecargo de la presencia de él en el cuerpo y la sangre de Cristo que comemos y no sé si sea tanto en el misterio de Cristo en el atropellado en su dignidad en el torturado en el crucificado en los miles de postergados de hoy y ese un solo Cristo y al final de nuestra historia se nos va a preguntar ¿qué hiciste por Cristo en el pobre en el preso en el desnudo en el sin casa y no se nos va a preguntar si comulgamos o no? y no se va a preguntar soy Mariano Pugaconcha soy sacerdote hoy y no se va a preguntar ¿qué es lo que nos va a preguntar? ¿qué es lo que nos va a preguntar? ¿qué es lo que nos va a preguntar? hola y vamos a choices